Con la boca rota Al mejor postor Te vas abriendo pasos Rebatiendo tajos Dicen que eres bueno, nene Casi el mejor Pero sin chistes caros Se paga con dolor ¿Qué te dará de beber? Todo ese trago especial Dicen que no está mal El soñar El soñar ¿Qué quieres que te den? Lo que se te debe Un par de promesas Que tal vez hay que ver Pero en este juego, nene No gana al mejor Lo gana al más fiero Y eso no está dolor ¿Qué te dará de beber? De ese trago especial Dicen que no está mal El soñar El soñar ¿Qué te dará de beber? ¿Qué te dará de beber? Por qué te dará de beber? No te doar ¿Qué te dará de beber? El soñar Navar Y con la boca rota, al mejor postor Te vas abriendo paso, repartiendo tajos Pero en este juego, nene, no ganas al mejor No ganas más fiero, y eso pues da dolor ¿Quién quedará de beber de ese trago especial? Dicen que no está mal el soñar El soñar No ganas más fiero